¿Dónde está? ¿Sí papi? ¡Pim! Ok Hola Ale, ¿hoy qué vamos a jugar? Hola, hola chicos, bienvenidos a Salesita Hola papi, hoy vamos a jugar Pingus ¿Pingus? ¿De qué se trata? Pingus se trata de... Ay no, otro Niveden no Ahorita les muestro de otros Niveden chicos Play Ok, ¿y de qué trata? De ir mandando... De ir con... De ir con éxito O sea, hasta acá, mira Ah, tengo que ir a Exit Exit Ok, Exit es salida, ¿no? Ay, ¿quién sabe por qué me metí a este y no el primero? ¿Y qué le tienes que decir a los pingüinos qué hacer? Ajá ¿Cómo? Golpear Empiece a golpear Y ahí le decimos que golpee Para que los otros acaben de golpear Golpear Ah, ese es un pingüino que golpea Sí, y ahora necesitamos agarrar a un pingüino que siga golpeando y ahí ya Ahora necesitamos que vengan todos los pingüinos rápido Ah, ok, los tienes que llevar a todos a Exit Y tienes nada más golpeadores y excavadores No, también tenemos otras cosas como, mira, aquí Idea de este... ¿Cómo se llamaba? No sé Idea de pánico Del pánico Uh, vamos a ver ¿Y este cómo se llamaba? Excavar, golpear y otros problemas Si el camino está bloqueado, golpealo ¿Este cómo se llama? No se ve Ajá No se ve Mira, esta Esta se... Mue... Muere Todo de ahí muere Uy La isla del pánico ¿Quieres que vayamos a las primeras? Ay Mejor ¿Me quieres ayudar? A ver, no Es que esta vez se va a complicar a mí Ah, ya sé Ok, bríncale aquí para acá Ah, ok El mejor P, por favor Ok Y a los que vayan para acá Si darles este... Paracaídas No, paracaídas Paracaídas Eso A los que se vayan para allá Si paracaídas Paracaídas Ah, ya viste Más fácil Más Porque uno Si se va por arriba Papi, ya, ya Dale para acáídas Eso Pero no te bajes Ok Esto está complicado Este juego no es tan fácil No, este... Este... Con esta técnica Ya está más fácil Para el juego Te podemos salvar No, ese no A ese sí Ándale Ok Entonces ya dejaron de salir Ya dejaron de salir Unos se vienen hasta acá Y otros se vienen allá Así que necesitamos el de golpe ¿A quién? Ah, primero a ese Sí, a ese Y ahora sí se van a unir los pingüinos O tal vez lo hagamos así Ah, no me acuerdo Tal vez se acaban los golpeadores Ay, es que estos ¿Cómo lo hacen eso, chico? Papi, pero Veo miles de pingüinos Ahí está Ok, listo Ay, rápido, pingüis Vengan Es mamá Es broma No, no lo vayan rápido Y este es tú, rápido Este es tú, rápido Este es rápido Eso A cuantos Vamos A ver, van 17 20, 21 24, 28 30 Perfecto Chócalas Salta por placer No entiendo A ver Salta por A veces A veces un pingüino Pero ahora tú la haces No, pero no A mí me haces A ver, ese como crees que sea Vámonos acá Y Creo que hay que brincar Brinca Brinca No, el de arriba Brinca Brinca Y que brinca No, pero Ay, papi Asegúrate que brinque Papi Me encantaría que hubiera dos controles Papi Te digo que Te digo que es mejor con Esos controles que compramos hoy Ahí está Ya brincaste uno Solo tienes que hacer cinco Ya brincaste dos Ay, no Ay, no ¿Cinco? Ay, ya llevas dos Ya llevas tres Ay Wow, este juego es súper estresante Cinco, ya llevo cinco No, cinco bien Chócalas Hasta callada te quedaste Porque estaba bien estresante ¿No? Bueno, hasta que el video de hoy, chicos Este, no se olviden Suscribirse Dale a la campanita De notificaciones No olviden que el nombre es Dalecita Bye 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 Bye